¡Hola! ¿Qué tal? En este video vamos a trabajar sobre el dibujo que habíamos realizado en la clase anterior y vamos a definir de mejor forma el cuerpo de la Mujer Maravilla. En nuestra estructura nosotros tenemos líneas que son rectas y si te fijas en el cuerpo de la Mujer Maravilla, el dibujo está hecho con líneas curvas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transformar este dibujo de líneas guía y figuras geométricas en algo un poco más curvo. Vamos a partir trabajando por el hombro y por el pecho. Para poder hacer la parte del pecho vamos a trabajar con círculos ya que tenemos que definir mejor el volumen de esta zona. Al principio no es necesario que lo marques tanto, vamos a trabajar con líneas suaves. Y cuando ya tengas una idea de cuáles son las líneas que quieres conservar ahí las puedes marcar para que no se te pierdan. En este caso yo marqué el contorno del pecho y de la cintura porque me gustaba cómo se estaban viendo esas líneas. Y así no las pierdo. No se me confunden con las otras que ya había hecho antes. También quería recordarte que marcar no significa que yo tenga que ejercer presión al dibujar. Solo tienes que darle un poquito más de intensidad al lápiz para que la línea salga un poco más oscura. En esta imagen podemos ver la anatomía de la mujer y el lado de abajo la del hombre. Al principio cuando nosotros dibujamos y hacemos el esqueleto con las líneas mías se parecen a mostrar. Pero a medida que vas avanzando y vas realizando la definición del cuerpo vamos a notar ciertas diferencias. La mujer tiende a tener líneas un poco más curvas y el hombre un poco más recto. Ya que la musculatura del hombre y de la mujer son totalmente diferentes. El hombre tiene mayor masa muscular que la mujer. Y también es súper importante tener en cuenta que no todos los cuerpos son iguales. Este canon de la figura humana que estamos utilizando es una guía solamente. Nosotros si queremos crear otro tipo de personaje lo podemos utilizar al principio pero todo va a poder modificarse dependiendo de lo que tú quieras lograr. Si tú estás observando un personaje que tiene una contextura diferente esto puede ser adaptado a ese personaje. Otra cosa que es súper importante tener en cuenta es que a lo largo del ciclo de la vida las personas también van variando en tamaño. En esta imagen puedes observar el canon de la figura humana a lo largo de la vida. Un bebé no tiene la misma proporción de cabezas en su cuerpo que un adulto. En el caso del bebé la proporción de cabezas es de cuatro cabezas en su cuerpo. Y en el adulto puede ser de siete cabezas y media a ocho cabezas y media. A veces se exageran algunas proporciones. Por ejemplo, cuando se quiere trabajar un personaje que sea superhéroe se tienden a usar estos cánones con más cabezas para que los personajes se vean mucho más poderosos y que sobresalgan por sobre los humanos normales. ¡Es maravilloso! Cuando vayas completando la estructura del cuerpo te vas a dar cuenta de que hay algunas zonas que probablemente no son iguales a las de la imagen y ahí es cuando tú puedes ir modificando. En este caso yo quise modificar un poco la estructura del brazo ya que me di cuenta que en la imagen la Mujer Maravilla tiene el brazo un poco más arriba en la cintura. No está tan abajo como lo había puesto en la cadera. Y subí la línea que está por dentro del brazo y engrosé un poco la mano. Pero tampoco modifiqué toda la forma que tenía ya hecha sino que son detalles. Ahora, eso es en caso de que tú quieras hacerlo exactamente igual a la figura que estás mirando. Cuando uno dibuja algo uno puede hacer una interpretación de esta imagen no necesariamente tiene que quedarte igual como una fotografía. Los artistas generalmente hacen estudios de color, de luces, de sombras y no siempre los cuadros que hacen son iguales a la realidad. Hay todo un trabajo artístico detrás. Y se dice que en la antigüedad cuando las personas no eran muy agraciadas los artistas tendrían a modificar a estas personas. Entonces, una vez que ya tenemos la estructura como nosotros queremos vamos marcando las líneas para que no se nos pierdan. y con el lápiz comprobamos que no se alteró la proporción del cuerpo sino que se mantuvo. y después lo que viene es borrar las líneas que ya no vamos a utilizar que son las del dibujo previo las líneas guía podemos trabajar el detalle de la ropa o de los accesorios que tenga el personaje tenemos que considerar que siempre tiene que haber un esqueleto debajo entonces no podemos partir dibujando un accesorio o ropa siempre es la estructura si no se ve la piel si no se ve el cuerpo desnudo del personaje aún así tenemos que hacer al menos el esqueleto con las líneas guía en esta parte de la cadera si te fijas las líneas de la parte inferior del traje de la mujer maravilla son un poco curvas y esto es porque las líneas están siguiendo la forma de su cuerpo si nosotros en esta parte pusiéramos una línea recta quedaría mucho más tieso el dibujo en sí y no sería congruente con la forma que tiene en el cuerpo el personaje para completar la figura podemos ir marcando más las líneas del cabello en este caso hay muchas líneas curvas y las hacemos de una forma suave y en la cabeza está la tiara que también no la tenemos que hacer con una línea recta sino que curva ya que está situada sobre la cabeza y la cabeza es curva es súper importante que tengas mucha paciencia en este trabajo si te fijas nos hemos tomado bastantes minutos tratando de hacer de la mejor forma la figura lo que queremos lo que queremos es lograr un buen resultado y para poder aprender tenemos que ir aplicando ir cometiendo pequeños errores y modificándolos para poder interiorizarlo el dibujar el dibujar no se logra de un momento a otro sino que es algo que está constantemente practicándose y hasta los grandes artistas tienen que constantemente trabajarlo de otra forma uno se empieza a atrofiar y y y y y mamá mía y entonces ahora que hemos terminado nuestro dibujo vamos a comenzar a borrar si no tienes una goma muy fina puedes sacarle un trocito a la goma grande con mucho cuidado puede ser con un cartonero con un cuchillo le puedes pedir a alguien que te ayude a hacer eso para que no vayas a cortarte y con esta podemos borrar las líneas que están dentro de las formas más pequeñas así no borramos el dibujo y en este caso voy a utilizar mi goma fina pero puedes obtener el mismo resultado con el trozo de goma pequeña trate de borrar con mucho cuidado por dentro de la figura y por fuera si tu goma está muy manchada está muy oscura la puedes limpiar en un trozo de papel diferente al que estamos utilizando aquí de esta forma va a quedar blanca y así no va a producir manchones en tu dibujo y si pasamos a llevar alguna línea con la goma no te preocupes porque la podemos volver a repasar con el labis también si sientes que alguna línea te ha quedado muy oscura le puedes pasar la goma con pequeños toques sobre esta para sacar el exceso de grafito esto va a hacer que la línea se vea un poco más clara y no tan intensa y no tan intensa Gracias por ver el video. 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 Y después vuelves a este dibujo. Te aplicas lo que aprendiste en este video en todos los personajes que quedaron como tarea. Para que puedas practicar y de esta forma ir mejorando paso a paso. Recuerda paciencia y mucho éxito.